Música 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 Hice una buena partida La ganamos Si localice el coso Y Y después Mateo un par Música 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 Vamos a ver... Tengo que atacarme Música Música Si ¿Sabes cuántos mapas van a hacer después del juego final? Once Ah, buen número Estaba pirotudiendo un chavo Ah, se han escuchado Vamos a bajar la boquita Proceed to biohazard containment Proceed to biohazard containment Ish ¡Cállate! 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 Pagando Mío, no me lo cae Oh, alta muerte Oh, alta muerte Oh, alta muerte Oh, alta muerte Oh, alta muerte